Te molesta si te hablo de mi amor Y me pides por favor que olvide el tema Y que cambie la letra de mis canciones Y tu nombre borre guía de aquel poema Te molesta, aguanta por favor Te lo juro estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras Y unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Y después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volvería a cantarte Si te molesta, si te molesta El clan De por fin Te molesta el perro que ladró De alegría anunciando tu llegada Y me dices que ese perro está loco Que le ladra a la persona equivocada Yo te digo por favor aguanta un poco Ten paciencia y no le des la otra pedrada Oh no, no volvería a cantarte Si te molesta, si te molesta Solo falta un millón de primaveras Y unos cuantos siglos Y unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Y unos cuantos siglos solo he de adorarte Después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volvería a cantarte Si te molesta, si te molesta Si te molesta, si te molesta El clan